Por acá está con nosotros Juan Ramón Solís, asistió a un Mundial Sub-20 por primera vez, eso fue en el 2003. También está por acá la licenciada Marín, el psicóloga, a hablar un poco también por qué la selección o selecciones menores sí, la selección mayor no. Y por supuesto, el reto de la selección mayor, para eso está el técnico Bolillo Gómez acá con nosotros para hablar un poco. Empiezo con el técnico Hernán Darío Gómez, tuvo la oportunidad de ver esta selección Sub-20, su análisis, sus comentarios acerca de esta selección Sub-20. Buenos días, yo creo que fue una selección que interpretó todo lo que hizo durante su periodo de trabajo, su técnico, sus directivos, le dieron toda la oportunidad que estos muchachos mejoraran, hicieron una linda familia, que adquirieran un estilo, que tuvieron una buena idea futbolística y le interpretaron, o sea que se sembró bien. Es un buen futuro para el fútbol panameño y es una clasificación categórica que da mucha alegría y va dando confianza y va empujando a todos los que, sus 17 y mayores que tienen ese compromiso. Juan Ramón, luego de que una selección como esta consiga una clasificación, bueno, en el caso tuyo tuviste la oportunidad de jugar en selección mayor, jugar en la LPF, también en el exterior, pero ¿qué va pasando después que se logra una clasificación? Porque muchos de estos talentos se pierden, es una de las interrogantes. Si hemos asistido a cinco mundiales, ¿cómo es que todavía eso no se lleva a la selección mayor? ¿Qué pasa en ese proceso? Bueno, primero que todo, buenos días a todos. Como tú dices, después que uno se siente y comienza a meditar un poco de cómo es posible que nosotros hemos clasificado ya cinco veces a mundiales, no se siguen los procesos, eso yo creo que es algo que tomar en cuenta. Definitivamente que así hay jugadores que llegan a selecciones mayores, pero se quedan gran número de jugadores en el camino. Entonces yo creo que eso es lo importante, tratar de rescatar a esos jugadores, tratar de mejorar un poco más la liga para que estos jugadores sientan ese respaldo que están jugando en una liga profesional y de alguna u otra forma darle seguimiento a todos estos jugadores de esta selección que clasificó, porque al final, como dice el profe, es el futuro de nuestras selecciones nacionales y necesitamos tener a los mejores. La gente nos preguntará, bueno, una psicóloga, ¿para qué una psicóloga? Cada vez que Panamá le anotan goles en los últimos minutos, sale el tema, ah, es que es psicológico, hay que llevarles a un psicólogo. Sabemos que esta selección sub-20 ha estado trabajando muy de cerca también con psicólogos que han estado con ellos en todo momento. No sé si para el tiempo de Juan Ramón Solís había psicólogos, pero hasta dónde ese trabajo que puede hacer un psicólogo, estar con los jugadores, estar de repente para motivarlos, les puede servir. Buenos días. Bueno, buenos días. La psicología del deporte no es ni un secreto, ya existe en varios países, sin embargo, bueno, en Panamá estamos viendo que hay un auge, ¿no? Hay un crecimiento. El papel del psicólogo, en cierta forma, puede ser necesario y puede ser imprescindible, sobre todo para apoyar al director técnico. ¿En qué sentido? Nosotros pues trabajamos la parte motivacional, trabajamos la parte de la autoestima, un poquito la autoconfianza y la imagen de sí mismo. El fútbol es un deporte colectivo, pero también tiene componentes individuales, ¿no? Entonces, ¿por qué? Como decía Juan Ramón, ¿por qué algunos sí tienen como que ese ímpetu, o esa motivación que pareciera que otros carecen, que no necesariamente es verdad, pero tienen otros elementos que los ayuda a ir más adelante y otros pareciera que se quedan atrás? La motivación, yo no creo que es cuestionar si un jugador es motivado o no, es ver la intensidad y la dirección de la motivación. La motivación en intensidad es cuánto tiempo puedo sostener esa motivación, la dirección es hacia dónde lo llevo. ¿Por qué en los últimos minutos pareciera que se pierde esto después de marcar y nos empatan al último minuto? No es ver si hay un fallo, es ver qué está pasando con estos jugadores, que a lo mejor baja esa motivación, la energía baja, se pierde un poco la concentración, o es que deberíamos ver qué elementos funcionarían para que podamos a lo mejor jugar más allá de 90 minutos. Claro. Profe, no sé si usted cree en el tema del psicólogo, pero sé que la parte de motivación, usted es uno de los técnicos también que motiva mucho a sus jugadores, usted cree que, por ejemplo, en el caso de la selección mayor, a todo esto que le ha pasado y que ya usted también ha tenido como experiencia, de repente lo leía o escuchaba decir, no, es que Panamá le anotan, ya usted lo ha vivido también en varios partidos. ¿Cree Bolillo Gómez el tema del psicólogo para la selección mayor? Sí, claro, como dice Marín, lo encabezó de la mejor manera, me parece que es mucho más importante para un técnico, ella, el psicólogo, que para el grupo en general. Ella dice, hay un grupo, el fútbol es un grupo, pero hay partes individuales que también es importante que esas partes se toquen, pero el diálogo, la unión entre un psicólogo y el técnico es importante porque realmente... Saber cómo llegarle a... El grupo, uno es el reflejo del grupo, el grupo refleja lo que uno muestra y la ayuda de un psicólogo sería importantísimo, ¿no? Bueno, ¿dónde consideran que, por ejemplo, esta selección sub-20, y bueno, lo mencionaba Bolillo, pero a ustedes les pregunto, ¿dónde consideran que radicó el éxito de esta selección sub-20 que clasificó en el día de ayer? Bueno, mira, la verdad que destacar, como dice el profe, el trabajo que vienen realizando desde hace mucho tiempo, yo creo que la dirección técnica ha trabajado mucho con estos jugadores, ha tratado de inculcarle los conceptos que él considera convenientes, pero más allá de eso, hay aspectos colectivos que se vieron en este grupo que, por menos la solidez defensiva, el trabajo en conjunto en la mitad de la cancha, jugadores que jugaban en una posición y cambiaban de posiciones, individualmente también jugadores que tienen un trabajo, un futuro enorme, y yo considero que debemos seguir trabajando mucho más con ellos, enfocarle, como dices, de repente cuando estaba yo no teníamos el psicólogo, pero cada vez tenemos que darle más herramientas al jugador para que sienta esa seguridad cuando entra a la cancha. Mientras más le damos el apoyo del psicólogo, de motivación, aspectos tácticos, físicos, técnicos, yo creo que en la mesa medida el jugador va a tener mucho más herramientas y vamos a tener la posibilidad de tener mucho más triunfos como estos. Ahora, profe, una de las preguntas que nos hacen también en las redes sociales, el éxito de esta selección sub-20, que ya es la quinta vez que va a una Copa del Mundo con técnicos panameños, ahora por primera vez con un técnico extranjero, ¿se puede cristalizar, se puede traducir a la selección mayor en algún momento? Y es lo que todos queremos. Sí, yo creo que no solo la sub-20, ahí vienen a sus-17. Es correcto. Y esos son procesos que van sembrando, esa es la semilla que hay que coger, como dijo Juan Ramón, no deja perder ese trabajo y estar unidos los tres cuerpos técnicos para subir a que estos muchachos sean la base. Es fundamental. A esta selección sub-20, esta selección sub-20 se le invirtió, se le trabajó, se le dieron partidos internacionales, o sea, los directivos son importantes, o sea, no es un grupo de técnicos y futbolistas, no, es una familia. Directivos, técnicos y jugadores de fútbol, más el país, más la prensa. ¿Tiene la selección mayor en todos estos componentes? Yo lo estoy sintiendo, estoy sintiendo, de todas maneras, en todas las selecciones hay que invertir. Y los directivos están haciendo esto, y esto es muy importante, a esta selección se invirtió y se vieron los resultados. Unos resultados categóricos, bonitos, que dan confianza, dan seguridad. Vamos con nuestra compañera Gretel, nos tiene justamente más comentarios a través de las redes sociales. Gretel, bueno, esto lo vamos a tener. De inmediato, Johnny Moe, así es, hemos estado interactuando con nuestros amigos televidentes a través de las redes sociales, como bien lo mencionas. La pregunta, ¿en qué consideran ellos que ha radicado el éxito de la selección sub-20? Vamos a leer entonces de inmediato algunos de los mensajes que hemos estado recibiendo a través de nuestro Twitter, arroba TVN Noticias. Voy con el primer comentario. En esta mañana, Mariana Soriano escribe lo siguiente, el éxito en el arduo trabajo del técnico y el gran corazón de los chicos, un gran equipo en armonía. Por otro lado, Gustave ha dicho lo siguiente, los muchachos tuvieron disciplina, siguieron indicaciones y supieron trabajar en equipo. Son las diversas opiniones que se generan en las redes sociales. Entonces, Humberto ha posteado el siguiente mensaje que dice, disciplina y no les caería mal, un buen incentivo monetario para mejorar aún más el rendimiento y los resultados. Muchas opiniones se generan luego de esta alegría del triunfo de nuestra rojita. Y para finalizar, un último mensaje, les voy a leer a continuación. Y Lissena dice lo siguiente, mucha emoción ver a los chicos dar todo. Pipino es un excelente entrenador que ha sabido llevar a nuestra sub-20 al triunfo. Así lo ve, usted amigo televidente, Johnny Mosquera, y nuestros invitados, una alegría generalizada. Es lo que se percibe en las redes sociales luego del triunfo de nuestra rojita. Regreso con ustedes. Muchísimas gracias, Greta. El profe ya para cerrar la ilusión. Y creo que usted lo ha vendido desde el primer día, esa idea de poder estar en Rusia. ¿Qué le dice? Aprovechando en este momento la coyuntura de la clasificación al mundial, sub-20 por quinta vez, ¿qué le dice a la gente que de repente, bueno, es un poco incrédula con el tema de que podamos lograr esa clasificación en la selección mayor? Y más aún, a esa gente que sigue apoyando en las buenas y en las malas y que cree que esta vez sí vamos a llegar al mundial. Bueno, sí, la verdad es que es un sueño. Es un sueño que se puede realizar, se está trabajando de una buena manera, se vienen haciendo procesos, tiene que tener un buen respaldo directivo porque veo que en las redes nunca nombran los directivos y sin papá no hay una buena educación. Entonces, los directivos están haciendo un buen esfuerzo. Todo esto que una psicóloga, que haya una familia, usted ve la selección sub-20, por ejemplo, tuvo buenas concentraciones, tuvo unión, tuvo todo eso. Navidad, año nuevo, todo el tiempo. Todos juntos hicieron una hermandad. Usted los ve en la cancha como dice Juan Ramón, unidos, si uno era delantero, vino y fue de defensa. No había estos grupitos, cuatro por acá, cuatro por allá. Y esa es la manera de llegar y así estamos trabajando todos para poder llegar también a las mayores con una buena familia. La federación va a invertir sobre las mayores, sobre las sub-17 para poder nosotros trabajar de la mejor manera y hacer una buena familia, dar ejemplo, tener un buen reflejo del país porque si el país está alegre como está con esta sub-20, con esa alegría se transmite en la cancha, da seguridad y da confianza para poder salir adelante. Juan Ramón, algo para cerrar también. Bueno, yo sí le puedo decir que ya nosotros venimos creciendo, pero tenemos que aspirar a mucho más. Yo creo que es de alegría para el país la manera como se clasificó, pero viene algo más importante que es el Mundial, que es la oportunidad que tienen todos estos jugadores de poder ir al extranjero. Si colectivamente te va bien el Mundial, definitivamente tienes posibilidades de ir a jugar afuera, pero si no te va bien colectivamente, simplemente fuiste al Mundial a participar. Ya es un quinto Mundial, ya hay que participar. Entonces, si te preparaste muy bien para esta clasificación, para el Mundial tiene que ser mucho más, porque te vas a enfrentar a rivales de primer mundo mundial, de primer mundo a nivel mundial y necesitas de una preparación exigente para poder competir. Marín, que esta motivación de la sub-20 le sirva a la mayor, le sirva a la sub-17, le sirva a todo el país para ver que en deporte también, si se invierte, los resultados son buenos al final. Bueno, definitivamente, el señor Hernández dijo algo clave, hay que invertir, hay que creer en esto, hay que aprender del pasado lo que funcionó y sobre todo el enfoque integral. Cuando uno agarra el bio, lo biológico, lo físico y lo psicológico y se trabaja en conjunto, en familia, de seguro podemos tener los resultados que estamos buscando, que es ir al Mundial. Bueno, muchísimas gracias, la verdad que un tema muy interesante y gracias por estar y compartir con nosotros la selección sub-20 volverá a jugar el día sábado a las 8 de la noche frente a México, así que vamos a estar en ese partido a través de TVMAX. Igualmente hoy tienen la oportunidad de ver a México, estaremos transmitiendo el partido México-Haití 8 de la noche a través de TVMAX.